Bienestar familiar y las energías limpias. Desde la implementación del sistema de gestión ambiental en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro del desarrollo de las actividades, la entidad identificó que uno de los aspectos significativos para tener en cuenta es el consumo de energía, dado que el gasto descontrolado de ésta genera un impacto negativo al medio ambiente y al agotamiento de los recursos naturales. Con el fin de mitigar este impacto, el Bienestar Familiar realizó la implementación de tecnologías de producción más limpias, como son los sistemas de energía solar, instalados en varias de sus regionales. Esta implementación brinda acceso a una fuente de energía sostenible que no agota los recursos naturales de nuestro planeta. En el caso de la región Alhuila, el desarrollo del proyecto contó con recursos del ICBF y su implementación ha traído grandes beneficios para las niñas, niños, adolescentes y familias de la región, pero que sean ellos quienes nos cuenten la experiencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el eje ambiental, ha implementado la práctica de ahorro eficiente de energía mediante el uso de energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable que se obtiene directamente de la radiación solar mediante un panel solar que a su vez la transforma en energía eléctrica. El sistema se instaló proyectado para ser ampliado en la segunda etapa, dimensionando tanto conductores, ductos y tableros de protecciones para este fin. Sabías que este sistema le aporta aproximadamente un 20% de ahorro de energía al ICBF con una generación media de 255 kWh al mes. De esta forma cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, cómo le estás cuidando? Por su parte, la Regional San Andrés realizó una gestión que los llevó a conseguir los recursos a través de convenios firmados con otras entidades. Estas alianzas permiten que trabajemos todos por contar con fuentes de energía ilimitada, más limpias, que no pongan en peligro ni incrementen el calentamiento global, ya que no producen gases de efecto invernadero ni subproductos peligrosos. Otro aspecto para resaltar es que el bienestar familiar está arrendando sus sedes administrativas teniendo en cuenta que cuenten con infraestructuras amigables con el medio ambiente, como es el caso de la Regional Cundinamarca, que actualmente opera en un edificio que tiene instalado un panel solar para su funcionamiento. El ahorro económico en la factura de energía del bienestar familiar ha sido representativo. Gracias Bienestar Familiar por todo lo que haces por cuidar nuestro hogar, el planeta TIEFA y enseñarnos a proteger el medio ambiente. Bienestar Familiar Bienestar Familiar